Y Ernesto, si no acuerdas el matrimonio, imagínate. Yo creo que va a quedar muy mal. No, 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 no. Un rumbón buenísimo. ¿Vos me voy a botar aquí? ¿Verdad que caiga la rechaza? Bueno. ¿Listo? Ya, Katherine, está aislada en nuestra cabina misteriosa. Ok. Con la mejor salchada. Listo. Primera pregunta. Está enrumbada. Ok. Primera pregunta para Ernesto. ¿En qué año comenzó el noviazgo de los dos? Eso sí está claro. Eso sí está claro. Esa, 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 bueno. ¿Noviazgo en qué año? Ven para acá. En el 97. No, en el 97, perfecto. Segunda pregunta. ¿Cómo se dicen el uno al otro cariñosamente? No, yo siempre le digo cariñosamente. Sí, cariñosamente. Mi niñocito, mi cochita, mi nené de Málaga. ¿Qué cosa de eso? Mi malagueña. Mi elefantito. Mi elefantito. No, yo le digo, nosotros decimos Vélez y Benju. Ella me dice Benju y yo digo Vélez. Benju, Vélez. Bueno, no importa, está bien. Midromedario. Midromedario, sí. ¿Cuál era el lugar de rumba preferido de los dos cuando comenzaron a salir? Un sitio específico. Son Salomé. Son Salomé. Son Salomé. Son Salomé. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Se demora, es cierto que no se demora de salir. Un tres. ¿Quién me puede llegar a molestar? Oiga, en serio me raja porque es que... Venga, le digo. Además, se supone que ella lo debe saber. Peor aún. Que se demora. Que se demora. Se demora y dice, oye mi amor, ya vamos. Y última pregunta. ¿Cuál es la mejor receta que prepara Cateri? La que vos le pedís. Un día en la vida. Lo hizo un día. Un día. Un postre con jaldre y almendras. Una cosa deliciosa. Y nunca lo volvió a hacer. ¡Listos! ¡Estamos listos! ¡Estamos listos! Ya. Eso está bueno. Eso está bueno. Esto está muy bueno. Dios mío. Me miraba con cara de pesado. Sí, yo sé. Voy a entregarle. Todo podría pasar. ¿Qué dijiste? Todos me miraban con cara de pesado. Tranquila. Uy, pobrecita. Vamos a ver si tiene buena memoria. Son 10 y 6 de casados, 19 en total. No se puede mirar mientras estén respondiendo a las preguntas. ¿Le hicieron preguntas de memoria? Sí. ¿Es en serio? No menos. Katy, ¿en qué año comenzó el noviazgo de los dos? Ahí, ese sí está acá. Bueno, sí, en el 97. Eso es correcto. ¡Bien! ¡Bien! Por un crucero. ¿Dónde va el crucero? Bueno, bueno. ¿En qué vamos ya? Es realmente una chalupa, pero lo vamos a atender bien. Bien, bien, bien. Segunda pregunta. ¿Cómo se dicen cariñosamente el uno al otro? Lo normal es lo que se dice. Mi amor, corazón. Mi amor y corazón. Piénsalo bien. No, no, que no piense. ¿Última palabra? Piénsalo bien. Usualmente por los apellidos. A ver, ¿cómo es la cosa? Benjumea. Él me dice Vélez. ¿Y tú le dices? Benjumea, Benjumeita. Que odia que le diga Benjumeita. ¿Para mí? No sé, auditoría. El delegado de rifas, juegos y espectáculos. Ahí está el delegado, mírenlo, ahí está. Nos dice que es. ¿Es válido? Es válido. Es válido. Sí, que contestaste. Ahí está el delegado. Tiene pinta de delegado de rifas, juegos y espectáculos. Ah, sí, Benjumea también le digo. Benjumea. ¿Cuál era el lugar de rumba preferido de los dos cuando comenzaron a salir? Son Salomé. Eso es correcto. Eso es correcto. Ya los remos están asegurados. Bien. Muy bien. Los remos van. Muy bien. Son Salomé con Chepe. Chepe que es un hit. Esta va a ser difícil, pero. Sí o humillante. ¿Qué crees tú que a Ernesto le puede llegar a molestar un poquito de ti? Algo que tú dijiste. ¿No le doy más pistas? No más, no más. Es que me quiero ayudar a los conclusantes. Vamos, que a ti. Sí, algún detallito que tú dices. A ver. No sé. Es difícil. Soy tan perfecta. Hay que decirle al delegado. No, él es tan paciente. Pero. Hay que empezar. Pero. Él es paciente, pero. A veces. Sí, sí, a veces. Y tan solo a veces. Es un crucero. Ay, no lo sé. No sé. Francamente no sé. Algo que creas. Cuando yo. Sí. Sí, sí. ¿Te está bien? Sí, empezaste bien. Cuando yo. Cuando yo te molesto. Cuando. No. Cuando. Con. Con hacer algo que tú. No se puede. Que ya está ahí lanzando a red. A ver. Ay, Dios mío. Cuando yo. Tiempo. Cuando lleva cinco horas jugando. Cling, cling, cling. Ah. Esa respuesta es. Incorrecta. Cuando te demoras. Arreglando. Ah, cuando me demoro. ¿Estaba tan bien? No lo sabía. Estoy enterando. Se acaba de enterar. No se da cuenta porque sigue arreglando. Caterin. No, pero es que él es un príncipe de verdad. Él es un señor. Entonces, jamás dice. Oye, tú que te demoras. Nunca. Jamás. ¿Cuál crees tú que es la mejor receta para él? La que tú preparas y que a él le fascina. Ah, el arroz. El arroz. Sí, a él le gusta el arroz y le gusta un postre que yo hago de hojaldre con Arequipi. Tienes que decidirte entre uno y otro. Entre uno y otro, el hojaldre. Eso es. Correcto. Pero las reglas son muy claras. Hubo un error, pero tenemos un regalo de consolación. Ni en flota. No, un premio de consolación de muebles y accesorios. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Siempre los regalos son maravillosos y bienvenidos. Y este más porque va a ser para compartir en familia. Yo creo que es un regalo. Un martillo para romper todos los espejos. Claro, no me demoro. ¡Un juego! ¡Ay, venga! A nosotros nos encanta jugar. Sí, 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 sí. ¡Qué maravilla! Sí, sí, gracias. Y es que eso es para la familia y ustedes son muy familiares. O sea, la vida cambió y todo el tema de la rumba cambió cuando llegó la familia, cuando se amplió la familia, como que cambiaron los planes también. Sí, no, y pasa, pasa, ya se empiezan a dar planes con los hijos también. Se empiezan a volver ya adultos y empieza uno a compartir muchísimo con ellos. Pero Antonia ya está gigante, ¿no? Antonia está enorme. Es una señorita. Y le gusta el fútbol. Es la futbolera de la casa también. ¿Ella lo volvió futbolera a ellos? Le encanta, le encanta. Yo siempre digo que Antonia no tiene ni idea de quién es el ministro de Hacienda, pero da la alineación completa de Santa Fe. Bueno, pues es que en la vida hay prioridades. ¿Qué le interesa el ministro de Hacienda? Eso es que usted... ¿Con seis años? No. Ella tiene 15 años. Por ejemplo, ayer el partido lo vieron en familia, lo vieron todos, se emocionaron. ¿Cómo fue? Generalmente lo hacemos ayer, presidencialmente no se pudo. Ayer no se pudo aquí. Porque ella tenía una celebración por ahí, algo con los amigos. El cumpleaños de una niña y era el último día de clases. Entonces ayer se sumaron varias cosas, pero es la primera vez, ¿no? Y nos escribíamos, gol, los extraños, te extrañamos. ¿De quién heredó el gusto por Santa Fe? Hombre, no sé, el país, yo creo que el país es el tema. El país es el tema. El país es el tema. Es solamente buen gusto, nació con buen gusto. La hegemonía. Rubió el león. No sé, no sé. Y tú la llevabas al estadio, la llevas al estadio, man. Sí, hemos ido. Sí, hemos ido. Hemos ido al estadio y le gusta mucho. Además pide ir al estadio. Sufre con los partidos de Santa Fe, se estrella. Todo hincha de Santa Fe sufre. Pero además de eso es una maravillosa hincha. Hincha, sí. Porque ella sí sabe, en contra mí, yo a veces me molesto y digo, ¿qué es lo que aquello no funciona bien? Y ella dice, no, lo nuestro es alentar nada más. Y eso es lo que ella hace. Ella sí es buena. Sí, siempre tiene confianza. ¿Y Mateo es hincha de qué? De Santa Fe también. ¡También! Muy raro, sí. Es como una epidemia. Eso, bravo, epidemia. Ah, pero mira, mira, mira. ¿Qué? Loquito por ti, loco, loco. Loquito por ti, por ti, por ti, por ti. Vamos, León. Vamos, León. ¡Ruge el León! Vamos con el hincha de Santa Fe que también está aquí. Vamos a verlo. Sí, tenía que estar aquí. Hola, papá. Espero que la estés pasando chévere, que te estén tratando bien. Te mando un abrazo muy grande. Te quiero mucho y te admiro cada vez más. Chao. Chao. Cortito, pero sustancioso. ¿Algún heredó el gusto por el arte, por la actuación, por el teatro o están en otros rumbos? Pues yo creo que los dos. Yo creo que los dos lo heredaron, pero no como opción profesional. Por lo menos Mateo, definitivamente no. Ya está casi terminando ya su carrera de Derecho y Antonia no se ha decidido. Sí, y los dos tocan guitarra, cantan lindo. ¿Y nunca han hecho algo de extras o algo así? No, no se han metido ni por los laditos ni nada. No, no, no. Son bastante histriónicos. Antonia es como afecta al teatro, muy, muy afecta al teatro, sí. Pero, pues no, no sabemos. ¿Sabe qué vamos a hacer? Nos vamos a meter a la cocina. Sí, porque en la cocina ahí aflora la realidad. La cocina se sabe quién es quién. Muy bien. ¿Les parece? Bueno, hecho. Mientras tanto, listo. Gracias.